Para toda la Onda Yes Que que? Onda Yes Que bonita cumbia de los Kiss Latina Sensación y Anita Oye Valdorma de la 28 San Quilocos Pequeña Kiss Kiss Para Sensación y Encanto Digné Oñiseo Y los Cachorros Dicentos de Acosto del Rango del Valle Que bonito baila la Wendy Mira nada mas Wendy Valdorma de la banda de los Tímidos Toma la Sur 13 Toma la banda de la Sur 13 Ahí va Cumbia Cumbia De los Kiss Alejandro Áviles Todos los Ángel Locos Pequeños Simoneros Mi comadre Whitney Vamos a la banda de los Kiss Boxes San Miguel Rameñalco El Vaquero El Vaquero Che Vaquero Sibolay Sibolay Sonido Sibolay La Cumbia de la Cumbia de la Cumbia de la Cumbia de los Kiss Al Roqueño Hello Valdorma de los Kiss Boxes Loni Sibolay Para los llamas locos de la crepa salsera Con Luquita la bella Vamos a la presión loca Superota, yes Llega sensación Oímos locos y tornas locos Los tímidos Tócala, tócala Ajá, ajá Perico, perico A trabajar, a bailar, a trabajar Vamos los 15, San Jelotos y Caritas Ajé Plus Fantasma de la 28 Otra de los chavos compadre Cumbre de los Kiss Ya llegó Hasta aquí El Invento del Ingeniero Para toda la banda grafitera Y los Strindes Con binarias frutas y la banda del Año Muerto Panaritos, Pupa Pancho Locos Pequeños Lanky ¿Qué dice? Habla de Flexi Siux Flexi Manía Ejeo Quimio Sur Dress y Julio César Discomo en Intensidad Para mi chamaco Los perros miaos Ah, no, no son perros miaos Son perros mushi Gracias Desistido, salto de Eple Islahuaca A, E, E Gracias por el paciente, papá Quique Ah Sabroso Rico A la calleña Yareldi Zapal Bloque Cibonero de Corazón Dinastia Purka Toma la orden yes Vamos dice Niños solitarios de Guasol El pequeño Chuy La pequeña Liz Y mi compañero Charly San Vicente Chico Nova Que bonita música Wow Que canción Como me gusta ese tema Se lo dedicamos a mi cuadro amigo El Encanto y su